Bienvenidos a una previa más, a la segunda ya de las clásicas canadienses, la última también, la prueba del Gran Premio de Montreal que se disputará el próximo 10 de septiembre. Una prueba más dura, una prueba que de nuevo responde a un horario más tardío, en la hora peninsular, y una prueba donde ya tenemos el recorrido en pantalla, un recorrido más duro que en Quebec, un recorrido que se disputará totalmente o en los aledaños del Pacto de Mont Royal y de la Universidad de Montreal, un recorrido al que se tendrán que hacer 17 vueltas que ahora analizamos para un total de 226 kilómetros y medio y ojo, más de 4.000 metros de desnivel, o sea que ya ahí dejamos caer que es un recorrido duro. En cada una de las vueltas, punto clave, la Cote Camille en Hood, una subida de 2.300 metros al 6,2% que suele ser suficiente para romper, suele ser clave y suele ser decisiva. No es la única cota, también se sube la Politecnique, 800 metros al 4,9% y la Cote de Panguilo, 500 metros al 7,5%. Ya digo que es un recorrido duro, un recorrido que suele dejarnos carreras bastante tácticas y un recorrido que además suele decidirse en grupos reducidos, así que recorrido atractivo. Añadimos información con los datos que nos deja, como siempre, en este tipo de carreras, y el Kaposet nos dice que Tadej Pogacar ganó en la edición 2022 siendo su debut en la prueba. Llegar y besar el santo. Pues en este 2023 hay corredores que también podrían cumplir o también podrían realizar esa estadística. De Lee, Ben Healy, Eskelmose Jensen, Van Wilder, Van Gils, Mateo Jorgensen, para él, algunos de los ejemplos más claros. Vamos a ver, oye, habrá que ponerles el ojo, porque ya sabéis que la estadística a veces no suele valer para saber quiénes pueden ganar. Vamos, ahora ya sí, con los favoritos para la prueba. Una línea de favoritos que va a liderar a Adam Yates, un corredor que llega en buen estado de forma, que lidera, en teoría, un equipo, un UAE que tiene muchas balas, tiene muchas opciones, y un corredor que se sabe mover bien, puede romper la carrera y definir en un grupo reducido. Tras él, Mouric, muy bien en Quebec, corredor que le viene bien carreras dudas, que le vendría bien si lloviera, y que sabe también, como ya sabéis, volar hacia abajo. Marc Hirsi, otra bala d'UAE, corredor también rápido, corredor que también le viene bien, que la carrera salgadura. Y Matías Eskelmose Jensen, que el otro día se vio muy cerrado en el Gran Premio de Quebec, y se querrá tomar la revancha en Monreal, en un recorrido que se le adapta también bastante bien. Última línea de favoritos para Tisbenot, podemos decir que llega solo para ganar, ya sabéis que no es un corredor rápido, pero sí es un corredor que se sabe mover muy bien en carreras tácticas. Benocos Nefro atacó el otro día, no le valió para ganar, pero demostró que tiene unas piernas de acero, así que llega en buen estado de forma y también tenemos que tenerle entre la línea de favoritos. Y dos más, Simon Yates, el hermanísimo, que tiene condiciones más que de sobra para ganar, y Valentín Maduá, que viene de ganar en Bretaña y también es un recorrido que se le adapta muy bien. Línea de Outsiders, Ilan Van Wilder, corredor rápido, corredor que le viene bien, carreras duras, buen escalador, corredor a tener en cuenta. Alex Aramburu, estuvo casi rozando la victoria en Quebec, así que hay que soñar con él, y también con Peyo Bilbao, que el otro día no se le vio, pero esta carrera en principio le debería venir bastante mejor. De Loto, me quedo con Van Gilles, yo casi descartaría a Arnaud de Lee, me parecería una exageración que Arnaud de Lee mañana verá la victoria, y Tim Belens me parecía demasiado meter otro guay entre los favoritos, pero no me quiero olvidar de él, y sí que quiero mencionarle en la línea de Outsiders. ¡Poco más! Ya para acabar, recordar que la prueba se va a disputar en horario peninsular, en horario TC más uno, en horario español, como le queréis llamar, comenzando a las 4 y cuarto de la tarde y acabando a las 10 y cuarto igual. ¿Qué pasó con Quebec? Mismo usuario, mismo hashtag, y ya solo me queda daros las gracias por estar aquí, agradeceros la suscripción y por supuesto animaros a que dejéis vuestro comentario, a que me dejéis vuestra opinión, a que me habléis de algún corredor que vosotros creáis que puede ganar, que no he mencionado, o que, bueno, me preguntéis por alguno de los que no he dejado metidos en carrera. Poco más, disfrutar de la carrera, se despide Sergio Justo, se despide el profesor Flandrin. ¡Chao, chao!